Lo que hago no es nada exclusivo ni demasiado maravilloso. Hago lo que me corresponde desde mi vocación, por supuesto. Y bueno, él siente orgullo, por supuesto, de mí, porque aparte me ve, me sufre también, porque no es fácil, más en estos tiempos. Pero bueno, respondiendo ahora sí a tu pregunta, es algo que, si bien venimos desde educación queriendo implementar el uso de las TICs, bueno, sobre todo los docentes que, como en mi caso, somos inmigrantes digitales, fue algo que venimos aprendiendo poco a poco. Algunos están mucho más avesados, otros menos. Pero esta manera, esta cuarentena, digamos, esta pandemia, como que nos sacó a tener que aprender de golpe muchas cosas. Y bueno, estamos descubriendo, estamos autocapacitándonos continuamente, buscando todas las herramientas y aplicaciones y demás para poder utilizar, para economizar estas complejidades que pueden surgir para las familias, entre tantas esas cosas, estaba escuchando la nota anterior. Y sí, el problema de internet, en muchos casos, es algo que complejiza. Entonces, tratando de buscar todas las maneras posibles para poder sobrellevar distintas situaciones, tanto desde el docente como también la llegada a todos los alumnos. Las primeras actividades que se mandaron fueron pedidas para cubrir los 15 días, ¿no? Que iba a durar supuestamente hasta ese momento la cuarentena. Pero ya en vista de que iba a continuar, y sabemos que es posible que esto también siga hoy, continuando más adelante la cuarentena, nos fuimos acomodando poco a poco. Fuimos buscando, como te dije hace un rato, distintas herramientas y buscando la manera de llegar que no sean muchas actividades. En algunos casos, por ahí se hace mucho porque tienen distintas áreas y la idea es que los chicos no solo trabajen cuatro áreas específicas, como que son matemáticas, lenguas, sociales y naturales, sino que todas las áreas son importantes. Entonces, tienen que llegarle de todas las áreas, ¿no? Pero ahora no, nosotros nos estamos manejando distinto. Ahora tenemos un seguimiento, tenemos más llegada a la familia, las actividades se están mandando por día y son menores. Lo que pasa es que por ahí los padres se ven abrumados también por una cuestión de que quizás cuando nosotros trabajamos en el aula se ve en la carpeta o en el cuaderno lo que se hace y pareciera poco, pero en realidad en el aula pasan muchas cosas que como ahora no las tenemos, las tenemos que reflejar en lo que mandamos. Y por ahí los papás, claro, ellos no entienden porque no saben cómo es el manejo, la dinámica del aula, pero supuestamente nosotros hemos mandado, perdón, supuestamente no, hemos mandado actividades donde ellos tenían que leer las actividades, solamente copiar el título, la fecha y la consigna y directamente desarrollar la consigna en la carpeta, no tener que copiar todo. Por ahí los papás muchos querían que tengan todo en la carpeta y demás. Yo les explicaba en mi caso, les digo, no siempre ponemos todo lo que se hace en el aula. Por ahí yo les leo un cuento y pongo la señora, me lee un cuento, pero no pongo el cuento en sí en la carpeta, le digo, y esto es lo mismo. Entonces fue un aprendizaje para todos y ahora ya estamos bastante bien acomodados, todas las familias están acomodándose de a poquito, entendiendo de qué se trata, de que no hay que ponerse a copiar todo. Esas primeras actividades que le habíamos mandado por 15 días, ellos creían que las tenían que hacer en un día y no era así. Y sabés que también pasa, Valeria, que uno en la casa ahora, el chico, no solamente tiene el tiempo de la supuesta tarea que tenía cuando excursaban habitualmente en el aula, sino que tiene el tiempo de aula en la casa, entonces por eso capaz que quizás parece más, pero es un tema a debatir. Para cerrar la comunicación, Vale, quiero que nos cuentes brevemente, que les cuentes a la gente esta idea innovadora que has tenido de armar un noticiero y subirlo a YouTube para tus alumnos. Bueno, sí, como sabrán tenemos que armar clases virtuales, entonces recurrí a muchos videos. Bueno, yo soy, en mi personalidad, a mí me gusta, el aula es mi mundo, entonces si hay algo que estoy sufriendo en este momento es no estar en el aula con los chicos. En ese espacio, además de enseñar, a mí me gusta hacerme un poco la payasa, como quien dice, y bueno, como no lo tengo en el aula, lo hice desde un video, me disfracé de periodista, inventé un nombre cualquiera, y preparé una clase sobre texto, párrafo y oración, me puse una peluca, me caractericé un personaje, y bueno, preparé el video y después nosotros... Lo estamos viendo ahora, lo estamos compartiendo. A ver, escuchamos un poquito tu noticiero. Dale. Escuchalo, dale, mirá. Dale, dale. Dale. Buenas tardes, queridos televidentes. Este es un nuevo flash informativo de último momento. Mi nombre es Lupita Lucero, y estoy aquí para brindarles toda la información necesaria. Al parecer nos encontraríamos ante un suceso mundial que nos está invadiendo. Desde la redacción del noticiero, hemos recibido el informe que habría textos por todas partes. Existirían textos en libros, pintados de paredes, periódicos, publicidades, carteles, etc. Ya sean que podrían estar siendo orales o escritos, y también se sospecha que hay textos debajo de alguien. Eso, eso es adaptar contenidos, Valeria, excelente. Porque no es que hiciste la periodista y anunciaste noticias del COVID, no. Pusiste como noticias el material de trabajo del texto. Brillante, muy bueno, muy buena idea, Valeria.